Informarse a través de los canales oficiales es sumamente importante que utilicemos las redes sociales del Ministerio de Medio Ambiente y de todas las instituciones que conforman la Comisión Nacional de Protección Civil para estar al tanto de las condiciones que vamos a tener. También informar a la población que la Comisión de Protección Civil está activada las 24 horas, especialmente en esta época de lluvia. Por el momento no se tienen aún indicios de que hay algún riesgo. Es el inicio de la época lluviosa, por lo tanto, los suelos no están sobrecargados de humedad. Sin embargo, pues siempre vamos a estar informando si sucede algo que valga la pena mencionar. Por el momento esto es lo que se tiene. También informar que la Comisión de Protección Civil ya está trabajando, ya está lista para cualquier eventualidad que pueda suscitarse. Si hay necesidad de emitir alguna alerta, pues se va a emitir. Puede ser una alerta nacional o podría ser una alerta por zona. Es decir, pero por el momento esto es lo que tenemos. No es un huracán, sino que es simplemente una combinación de factores que lo que van a estar aportando es lluvia y ya sabemos lo que la lluvia puede ocasionar. Puede ocasionar deslizamientos de tierra, puede ocasionar inundaciones en algunos lugares. Repito, por el momento no se tiene ningún indicio que haya sucedido esto. O que vaya a suceder, pero igual vamos a estar informando.